Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Aquí les dejo este videito de decoración de pastel. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando el relleno que estuve utilizando yo para este pastel. Es relleno de fresa con crema. No lleva fresa natural. Es a base nada más de mermelada de fresa y crema. Es un relleno que a mucha gente le gusta y me lo piden porque según ellos, se sabe como al relleno del submarino, me dicen la mayoría de las personas y les gusta mucho. Y pues yo al cliente lo que pida, ¿verdad? Y también es un relleno un poco más económico, a diferencia de que si llevara fresa natural, pues ya sería un poquito más elevado el precio del pastel, ¿verdad? Y bueno, la decoración de este pastel es de Legos. Va a ser cubierto de chantilly en color amarillo, como pueden ver. Aquí les muestro cómo es la forma en que yo voy cubriendo el pastel. Siento que esta forma se me hace más fácil de tomar el chantilly en la manga e irla poniendo poco a poco, ya que esto me ayuda a poner poca cantidad de chantilly para que no me exceda, ¿no? Y bueno, una vez que le pongo todo el chantilly alrededor del pastel en las laterales, pues solamente en la parte de arriba se lo pongo ya así sin la manga. Y una vez esto, comienzo a alisar el pastel. Podrán ver que este tipo de pastel es un poquito difícil a la hora del alisado, pero pues aún así queda muy bien, sin problema. Simplemente hay que echarle ganitas y tardar un poquito porque sí se es tardado en alisar este pastel. En lo personal se me hace mucho más fácil alisar un pastel redondo que un pastel rectangular o cuadrado. Y bueno, como pueden ver, me estoy ayudando de esta espátula para poder alisar la parte de arriba, alisarla un poquito no tan perfecta y ya después comenzaré a alisar con mi raspador o no sé cómo le llaman ustedes. Yo le digo raspador o raspa o alisador. Y comienzo a alisar todos los laterales y si veo que le hace cierta, si le hace falta un poquito de chantilly en algunas partes de las esquinas, pues simplemente voy como rezanando las partes que le falte chantilly. Le voy agregando lo que le falta y sigo alisando y alisando hasta que me quede el pastel con buen cubierto vaya y pues que esté ahí más o menos lo mejor posible alisado. Porque pues no diré que va a quedar perfecto el alisado, pero pues le hago la lucha. Y si a veces se te dificulta en alisar el pastel, puedes rociar un poquito de agua con un atomizador al pastel o también mojar la espátula que estás utilizando con agua y eso hace que también quede más lisito el pastel. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez terminando de alisar todo el pastel, comencé a ponerle la orilla. Lo estuve haciendo con una duya chica que es para holanes o para hacer pétalos de flores. No tiene el número esta duya chica que yo tengo, pero si te interesa saber cuál es el número de duya exactamente que utilicé, déjame un comentario y yo con gusto te investigo cuál fue el número de duya, ya que ahorita no tengo esa información. Después de ponerle la orilla a todo el pastel, comencé a ponerle unos puntitos en la parte de arriba. Así es como estaba el modelo, así es como estaba el modelo que me enviaron, vaya pues yo trato de recrear el modelo que me mandan. El que me mandaron era cuadrado y así estaba la decoración, ¿verdad? Yo nada más, no es porque yo haya hecho este diseño porque yo lo pensé, no, es una decoración que me mandaron y yo traté de recrear ese diseño. Y bueno, terminando de ponerle los puntos en la parte de arriba, ya comencé a poner toda la decoración que llevaba el pastel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.